Fox ha anunciado la comercialización a nivel global de la cerveza oficial Doof, la marca más conocida de Springfield, y la favorita de Homero Simpson, y de los parroquianos de la caverna de More. Así se ha sabido a través de las páginas del Wall Street Journal, en la que la productora propietaria de los derechos de la serie Los Simpson, creada por Matt Groening, ha dado a conocer sus planes de comercialización de su más famoso zumo de cebada, hasta ahora, ficticio, a partir del próximo año 2016. Hasta ahora, los interesados en tomar una auténtica Doof, solo podían hacerlo en los establecimientos de restauración del área de Los Simpson de los parques temáticos de Universal en Los Ángeles, California, y Orlando, Florida. Con este anuncio, 28th Century Fox rubrica su intención, de explotar una de sus marcas comerciales más conocidas a nivel global. Sin embargo, esta operación está pensada, por el momento, para llegar a Sudamérica y Europa a lo largo del próximo año, pero no a los comercios ni restaurantes de Estados Unidos. En cuanto al diseño de la etiqueta, se sabe que ésta imitará a la que luce en el show televisivo. Colores rojos y blancos con la palabra Doof bien grande, en negro y con su tipografía característica. Ni las botellas, ni las latas ni los packs harán referencia alguna, ni visual ni por escrito, a la serie ni a los personajes. Otro de los factores que han determinado esta operación, ha sido la determinación de acabar con marcas piratas que, utilizando ilegítimamente el nombre Doof, venden cerveza en todo el mundo, es posible que en el súper de tu barrio las hayas podido ver. Por tanto, esta maniobra tiene una doble vertiente, tanto de merchandising como de batalla contra la apropiación indebida de una marca que, aunque se creó hace ya 26 años, por el momento solo ha existido oficialmente en la ficción. Por Chester O. ¡Suscríbete al canal!